El libro es una biografía relativamente breve, porque Palomo se merece bastante el libro, que surgió con motivo de cumplirse este año, como sabéis, el 50 aniversario de la corrida en la que se hizo Doctor Entauroma, que es Matador de Toros, en Valladolid. Entonces, con ese motivo y con mi admiración personal hacia él, como voy a decir también mi afición a la pintura y a su pintura, pues me surgió la idea de hacer el libro que después de seis meses de intenso trabajo pudimos presentarlo en Granada el mismo día de la alternativa y que hoy con mucho gusto presentamos aquí en Linares. Sobre todo y por encima de todo creo yo que es su gran valor. Palomo fue un torero que se entregó en todas las corridas, que tenía una afición enorme. Sobre todo su característica principal creo yo que era el toreo de capa, mucho valor con la muleta y sobre todo esa entregarse siempre en los momentos difíciles de la muerte del toro. Bueno, las tocadas que daba Palomo eran espeluznantes, tenemos algunas fotos muy bonitas, muy interesantes y creo que su recuerdo en la historia del toreo debe quedar para siempre y espero que mi libro ayude un poco a él. ¿Palomo lo ha leído? Palomo, me imagino que sí, hablamos mucho del libro cuando lo estaba escribiendo, me contó muchas anécdotas que van en el libro, otras muchas que no han podido oír y que posiblemente vayan en una segunda edición y espero que les haya gustado. También tiene el libro una buena colección de fotografías que hace más o menos el libro y que dan los momentos estelares de él, como el rabo de cigarrón en Madrid y algunas otras hazañas de nuestro torero. Vienen parte de mis actuaciones, parte de mis exposiciones, parte de mi vida, pero bueno, estamos planeando hacer el gran libro y que espero que dentro de un tiempo salga a la luz y creo que puede ser muy interesante, sobre todo de una biografía, lo que ha sido toda mi vida desde que tengo uso de razón. Ah, no, muy contento, muy feliz de haber llegado a los 50 años de Alternativa. Para mí, un día como hoy, un reconocimiento de todas las entidades taurinas de mi pueblo, he tenido homenajes por mi 50 aniversario en distintos sitios de España, también de América, de Francia, pero la verdad que para mí la ilusión más importante es mi pueblo. El volver 50 y tantos años después de que salí buscando ser matador de toros y volver a un día como hoy, un reconocimiento del mundo torino, un cariño de mi pueblo, y sobre todo llegar a finalistas a los 50 años, pero hemos seguido, muchísimos más, por supuesto. Yo creo que no es la situación taurina en Linares, no, es una cosa que hemos pasado una crisis muy grande en todos los aspectos, no solamente en lo taurino. La verdad que hoy se está maltratando un poco por entidades políticas, entidades demagógicas y sobre todo hay entidades que están en contra de todo, sobre todo de la libertad. Así que el pueblo español es un pueblo libre, no se puede estar en contra, y menos de una fiesta que no es del día a la mañana, sino que es una fiesta de los toros, la fiesta nacional que es milenaria. Así que tenemos que ser conscientes y que cada uno se ocupe de su grupo. Yo no estoy en contra de nada, de nada. A mí si un espectáculo no me gusta no voy a verlo, pero no me voy a ponerme en la puerta a todo el que vaya a entrar, decirle que a un imbece a un cretino o a un asesino o a un criminal, porque entra un espectáculo y parece ridículo. Y la política que está muy enraigada, ni en contra de todo, que se encargue un poquito más de los problemas de los españoles, más que de prohibir, de los problemas de los españoles que son quienes están pagando sus comidas, sus bebidas, sus viajes, sus amigas, sus mujeres y el colegio de sus hijos, que se ocupen de los españoles. Gracias.